Música Estamos llegando a Disney Animal Kingdom Hoy reabre el restaurante Tasker House Y estamos aquí porque regresan Donald y sus amigos A compartir con nosotros una nueva experiencia de personajes modificadas Vamos a ver como están En sus atuendos de safari Ya estamos por ingresar al parque El día no nos acompaña mucho hoy Pero bueno, estoy muy emocionada por probar De qué se trata esta nueva experiencia Ya estamos por ingresar Good morning Está bastante concurrido el parque El parque ahora a las 8 Son alrededor de las 9 y cuarto ahora Pero se nota que está bastante concurrido Y es un domingo Así que es aún más Llegamos entonces Ahora nos vamos a dirigir a África Ahí que es donde está ubicado el restaurante Y acompáñenme a ver Cómo es esta nueva comida de estilo familiar En donde puedes comer todo lo que quieras Es todo lo que puedas disfrutar Está ofreciendo ahora desayuno, almuerzo y cena al restaurante Durante todo el día Y las 3 comidas son con personajes Así que bueno Vamos para África Acompáñenme Y vamos a disfrutar de este desayuno juntos Ya estamos casi llegando Al restaurante Y vamos a disfrutar El check-in online A través de la aplicación My Disney Experience App Ahora es mucho más fácil A través de la aplicación Una vez que recibimos la notificación De que nuestra mesa ya está lista Nos acercamos aquí A este mostrador Y ya podemos ingresar al restaurante La aplicación En la aplicación De que nuestra mesa ya está listo Estamos aquí adentro del restaurante Como ven hay mucho espacio para que definen los personajes en esta nueva experiencia de personajes modificada Muy festivo el ambiente aquí, me encanta toda la decoración Y bueno, vamos a esperar que vengan nuestros amigos Acá podemos escanear el menú para ver de qué se trata Que en realidad no es a elección porque es family style, o sea de estilo familiar El menú ya es fijo Lo que sí podemos elegir son las bebidas que se pagan aparte El menú de desayuno cuesta 42 dólares por adulto y 27 creo, 27 dólares por niño Ahí están anunciando los personajes que van a aparecer Qué lindo su atuendo de Zafari, me encanta, me encanta Siempre los personajes interactúan, aunque sea de distancia, pero interactúan con los niños y con los que están bien Y después posan para la foto, no podemos tomar selfie Ahora Donald y Daisy pasan bailando, Hakuna Matata Y ahora no paran a sacarse fotos, solamente bailan alrededor de la mesa Hola Donald, ¿cómo estás? 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 Lo siento, la próxima vez, la próxima vez Lo prometo, lo prometo la próxima vez Me está diciendo que tengo Remira de Miquel y no la de Daisy Ahí está Daisy con su atuendo de Zafari, muy linda también Qué bueno, qué hermosa Me encanta Se te saluda, pose para la foto Hola Daisy You look beautiful, I love you You look so beautiful Thank you Hola Entonces, acá llegó la primera parte del desayuno Que es la bandeja de pasteles Tenemos croissants que son multi cereal El famoso pan de zibra Pan de zibra Y los panes de maíz, cornbread Y aquí también tenemos Narmelada de frutilla, manteca y nutella Y por acá tenemos lo que es la fruta con el yogurt Es un sabor de miel y frutas frescas Acá estoy probando todo Siempre los desayunos son más o menos todos iguales con la bandeja de pasteles Este se diferencia la verdad que bastante El rosanes está increíble Hasta ahora el mejor que he probado en estos desayunos de estilo familiar Súper crocante, bien húmedo, tiene una masa bien aireada Después tenemos el cornbread El pan de maíz Está muy bueno también, tiene buen sabor Y por último acá Este es el pan de zibra Que es como un pan de manteca Bueno, que tiene ese color especial y por eso lo llaman así Pero está muy rico también La verdad, de la bandeja de pasteles que he probado hasta ahora Esta es la mejor Sin duda la mejor Y el yogurt con miel está muy bueno también Ideal para combinar con las frutas Muy bueno este desayuno Nos trajeron ahora la bandeja de desayuno Entonces que incluye papas, salchichas, huevos revueltos Y estos waffles de Mickey Aquí Lo único que espero es que este no sea el mismo syrup horrible, maple syrup, que me traen en todos los otros restaurantes Vamos a ver, no tengo mucha fecha Concierto Para su solo Ok, confirmado Es el mismo maple syrup Feo Que estoy probando en todos los restaurantes De estilo familiar últimamente Dicenery tendrías que cambiar este maple syrup No me gusta Bueno, las papas a sosa están muy buenas. Están ricas, bien condimentadas. Bueno, la sausage y el bacon son iguales en todos lados. No podemos decir mucho de eso. En general la bandeja de desayuno está bien. Está normal. Igual que el resto de los otros desayunos que he probado. No varía mucho. Lo que sí hay que remarcar es que las pastas están muy buenas. Muy buenas las pastas, excelentes. Hasta ahora es la mejor que he probado. Por último me trajeron el turban chicken, el pollo turban, un pollo espreciado. Tiene curry, gran masala y arroz. Está rico, se sienten bien las especias. Es un poco picante también, pero en general muy bueno. Bien especiado, súper sabroso. Y ahora es el turno de Mickey y Mickey. Primero viene Mickey. ¡Hola Mickey! ¡Me encanta tu outfit! ¡Sí, se ve muy bien! ¡Qué salgas! ¡ Montgomery! ¡Es vacuna! ¡Fijaos! ¡Hi! ¡Hi, Goofy! ¿Cómo estás? Ahora vas a conduzar el trato. ¿Estas �шая? ¿Puedes bailar? Llega Miki a bailar La segunda ronda es de baile con Kuki, Miki y a todos la segunda ronda es de baile la segunda ronda es de baile Por favor, preocupes con Kuki Me despido entonces, espero que les haya gustado el video, si es así, les pido que se suscriban, le den like y nos vemos entonces en la próxima, recuerden que O'Han fue abriendo el 9 de julio en Disney Pollination Village Resort y tenemos otros restaurantes que están abriendo también en Walt Disney World, así que acompáñenme en los próximos videos, me despido, bye bye.